En el primer grado, voy a darles para guardar el turismo y presentar el día de hoy. En la siguiente tarde, las características son distintas. En el primer grado, por acuerdo al turismo, valoramos nuestro patrimonio cultural y nacional. La coordinación es el gran asesor de la profesora María Antonio Milamásquez, asesor de la Comisión.